Una amplia representación de los ciudadanos vascos que viven en otros países y continentes del mundo se darán cita a partir del miércoles en el Cursal, en el V Congreso Mundial de Colectividades Vascas, un congreso que servirá para analizar la situación de los ciudadanos vascos en el exterior. El congreso se inicia bajo el eslogan o con el eslogan de Entre Todos, porque entre todos tenemos que trasladar la imagen del país vasco al exterior. Entre todos los vascos debemos de contribuir a que también este momento fundamental para el país vasco se convierta en un momento a partir del cual nos podamos olvidar de la situación de terror y de terrorismo que hemos vivido durante tantos años. Y entre todos porque se trata de vascos los que vienen a este congreso de Asia, de Europa, de América y de Oceanía, que durante estos días vamos a debatir y van a debatir sobre los distintos aspectos de la emigración vasca al exterior, sobre las cuestiones relativas a la ciudadanía vasca en el exterior, cuestiones relativas a los centros vascos, a la cultura, etcétera, etcétera. Paralelamente a este congreso se desarrollarán diferentes actividades, charlas con escolares, proyecciones audiovisuales, presentaciones literarias, una feria de colectividades y un acto de reconocimiento a las colectividades centenarias.